Y muy bien chicos, sean muy pero que muy bienvenidos nuevamente aquí al juego de Duke Season Con el perro del mal y con Deguito Bumisito, claro que sí, no se pueden perder este video Porque hoy les traigo el super final definitivo y número 9 creo Ya habíamos sacado el final secreto número 8, pues ahora se viene el final secreto número 9, cracks Minimo 15.000 likes para más juegos como estos Y hasta incluso me dijeron, Dego, ¿por qué no juegas a las 3 a.m. al Duke Season? Me dijeron, algo malo y enterador va a pasar Pues quizás sea cierto, ¿no? A lo mejor si juego a las 3 a.m. algo pasa en la zona del reloj y saco otro final definitivo Pues hay muchas cosas que me han dicho, así que vamos a intentar absolutamente todo Es por eso que hoy les traigo el final 9 y definitivo, espero que dejen mínimo 15.000 likes para más Y vamos a darle entonces a continuar Bueno, vamos a callar, le puse a continuar porque es la primera hora, ¿no? Si es, como el inicio del juego nada más Y voy a tomar, me dijeron que tome el libro este Y había algo que yo me he saltado, que creo que hay como un portal Con diferentes zonas, creo que son 3 zonas a las cuales puedo ir Y además la calabaza igual servía con el libro Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver No me acuerdo igual bien dónde era que sea El cómic negro, que no lo encuentro por aquí Entonces creo que hay que tirar esto al computador mejor Es más fácil, más sencillo Entonces lo tiramos directamente en el computador Ahí estuvo, perfecto Nos teletransportamos a la zona de los objetos misteriosos La zona secreta Y ahí está la calabaza ¿No puedo callar al perro? Sí, lo podemos callar, perfecto Entonces, aquí lo que necesitaba Era, al parecer, el cómic ¿Cuál de todos los cómics, amigo? Era este Este era el cómic necesario Y hay que lanzarlo al... Esa cosa, perfecto Lo juntamos Y ahora nos teletransportamos O sea, vamos así, por portales Zonas místicas Zonas secretas De un lugar al otro No puedo apagar esta tele No se puede apagar esa cosa ¿Qué onda? Bueno, bueno, bueno Esta cosa sí me daba miedo Ese comercial No sé por qué me daba miedo Porque se ve muy raro ese tipo y todo Ya, no sé Si esta puerta Esta puerta no la abrí, ¿verdad? Presiona Use Button Para salir de la demo Pero no sé si esta puerta Tendré que ir A ver No se puede abrir esta puerta No, no puedo pasar Pero, claro Presiona el botón de usar Para salir de la demo A ver Aquí sí entramos, ¿no? Sí, pero entonces ¿Dónde era? Press Room No lo sé, chicos Pero algo teníamos que revisar En alguna zona No sé dónde me dijeron Que me faltaba algo por aquí A ver Quizás tengo que darle a los patos Le disparamos Matamos a todos los patos Y a lo mejor así Desbloqueamos algo, ¿no? ¿Puede ser? No, vuelven a aparecer los patos Entonces no sirve de nada eso Ok Presioné la Q Para salir de la demo ¿Pero qué fue? Ah, bueno, bueno He vuelto a la zona ¿Pero dónde estaba, chicos? Bueno, creo que ahora sí Que sí me acabo de dar cuenta Que ahí estaban las misiones Habían aparecido No sé si las alcanzaron a ver No sé por qué Ay, what the fuck ¿Por qué como que se salen Y entran la... ¿Dónde está la...? Ya no aparece nada Estoy loco, loco Bueno, ¿y dónde aparecí aquí? What the fuck Este juego está endemoniado Miren Las misiones ya no me salen Creo que hay que bailar con el perro ¿Cómo le hago para bailar con el perro, cracks? ¿Cómo le hago para bailar con el perro? No sé, ni idea Ni idea Pero voy a intentar hacerlo No sé cómo Pero voy a intentar bailar con el perro Era una parte de la misión También matar todos estos patos, ¿no? Entonces yo ya los maté Pero ahora tengo que encontrar todas las pizzas Pero ¿y por qué vuelvo atrás? Ni idea A ver, vamos a tomar la otra Miren, encuentras 7 pizzas Ahí está Vamos a tomar esta No, pero ¿por qué no la tomo, bro? Ahí estoy Ya, me como esta Ya me faltan creo que 6 Entonces hay que estar buscando por todas las partes de esta zona Creo que aquí mismo están todas estas pizzas Y ya con eso están los portales O sea, se supone, creo yo Aquí hay otra pizza Perfecto Pizza, pizza, lo que sea Tenemos entonces una Pero lo malo es que no entiendo ¿Por qué ya no me salen las misiones de ahí? ¿Qué onda con la vida? Aquí hay otra más Otra pizza No sé si en el auto habrá otra, chicos Pero me siento como que a lo mejor estoy bugueado, bro No sé, me siento pequeño Me siento más pequeño de lo normal Ahí está, miren 8 Tenemos que conseguir Ya bailamos con el perro Entonces ahora tenemos que conseguir nada más Las 8 pizzas Bueno, supongo que es el tremendo baile que hice con el perro Uh, ¿por qué? ¿Por qué me salgo de ahí, brodies? ¿A dónde está la pizza? Dame la pizza Ahí está Primera Ya, ahora sí empezamos bien Segunda Sí, estaba como bugueado Ven, ahora estoy más grande No entiendo por qué antes me hice pequeño Ni idea, locos Pero bueno, aquí está Tercera Cuarta pizza What the fuck? ¿Cómo que ya tengo las 8 pizzas? Brodies, nomás tomé 4 Y ahí está entonces Hemos desbloqueado Las puertas del demonio Las puertas del inf... Bueno, no puedo pasar No puedo ir a las puertas No me jodas, bro Pero bueno Pero esas son las puertas que podíamos desbloquear ¿Qué es esto, men? ¿Qué dices aquí? What? ¿Qué son estas palabras? I left you a gift Yo te dejaré tu regalo ¿Qué dices? Hola, pequeño One 30 años escribiendo Por si alguien Y finalmente Decidiste tú usar La... Boy, wow Fools Estas son fools, fools ¿Qué onda, bro? No entiendo Pero bueno, está todo escrito aquí Esto es el demonio Mira el demonio del Duxi Yo tengo esto Tengo solo esto aún No lo sé Una sorpresa Sorpresa Yo estoy añadiendo Algunas Nuevas Modos Para La virtual Encuentra Y esta Una sorpresa No lo sé, chicos No sé qué es esto Pero de verdad Está muy extraño, ¿no? Está muy extraño Y hay pasos Hay pasos Por aquí Y por allá Como que de esa puerta Entraron Máquina del rey Puerta 1 Bunnyworks Ni diamantente fuera Qué onda Bueno, da miedo Da miedo todo esto, loco Pero lo hemos desbloqueado Hemos hecho Todas las misiones Para que salga eso Y ahora nos vamos entonces A la zona de la calabaza Que les había dicho Que ustedes me habían comentado Que ahí está el final número 9 Que eso Supongo que habrá sido parte De otro final No sé cuántos finales hay aquí Pero bueno Vamos a irnos de esta zona Y sí Quiero volver a la computadora Espérate A lo mejor Si esto lo uno Con la computadora de acá No, esa computadora Es mentira No funciona, bros Me voy Hola, cracks Aquí estamos entonces Con este cuchillo suculento Tengo un super cuchillo Y lo voy a usar contigo, perro Tenemos el cuchillo, cracks Espérate No, loco No lo puedo utilizar El cuchillo Vámonos Dale, ven, dale Bueno, no le puedo No puedo matar al perro este No, tampoco a este Le damos un golpe Le clavé el cuchillo, bros No, no funciona A ver, la calabaza Si la puedo tomar ¿Qué pasa si la calabaza La junto? Espérate Si la calabaza La juntamos con este libro Servirá de algo, ¿no? Por favor No me troleen, cracks Sí funciona, sí funciona Primera vez que lo hago Se lo juro Me decían que la calabaza Serviría de algo Pues aquí estamos Tiene que servir para algo La calabaza, cracks El final 9 se acerca Hay un nuevo final entonces Se dio un nuevo final, chicos ¿Qué onda? Ah, ¿tengo que dispararlo o no? Tengo que matar ¡Es la madre! ¡Es la madre! ¿Qué dices? Mamá le dice Ay, no, no puedo disparar Tengo que recargar ¿Qué es esto? Chicos, la madre No puede ser No, 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 locos Tengo miedo al perro El perro, hay que matarlo Hay que matarlo Vamos a sacar el nuevo final, crux Vámonos Uy, no, hay que recargar Hay que recargar No me digas que me van a matar Dale, Diego Mata al perro Dale Matamos a este Matamos a este Vámonos, vámonos, vámonos Uy, no, recarga ¡Ah! No viene nadie más Tranquilo Tranquilo, Diego Tú puedes Hay que matar zombies, bro Para sacar el nuevo final Nadie se lo esperaba, chicos Le damos Perfecto ¿El perro dónde está? Allá viene No Vienen estos dos ¡Recarga, Diego! ¡Apúrate! ¡Ah! Ya se vienen Ya se acercan Mátalos a todos, Diego What the fuck ¿Qué hay que hacer? Entonces nada más matar Zombies No, la madre ¡La madre! ¡Ah! Chicos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí desapareció la madre ¿El perro dónde está? Ahí está la madre de nuevo Hay que disparar a la madre Un montón de veces Uy, el perro se viene Dale, perro Dale, perro Dale, perro ¡No, no, 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 no! ¡Me va a morir! ¿Qué ha pasado? ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Son los aliens ahora! ¿Los aliens me llevan? ¡Oh! ¡Sí me llevan! ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! ¡El nuevo final! ¡Aquí está! Logro desbloqueado El final En el cual los aliens Me han llevado, chicos O sea, claro ¿Escuchan ese sonido Como de aliens? A ver, le podemos disparar Al perro de acá arriba Chicos Ahí estuvo Bueno, se ha terminado A lo mejor el perro Esto tiene que ver con los aliens Puede ser, ¿no? Ni idea Pero bueno Ese ha sido otro final El final 9 Y oculto, cracks Del juego de Duke Season Tremendo Los aliens Nos llevan Bueno Tienes que dejar tu like Por ese gran final Además vimos las puertas secretas Del... De la otra zona, ¿no? Que... Habían que hacer como unas misiones Para desbloquearla También vimos entonces ese final Y quiero que dejen mínimo 15.000 likes Para más Duke Season Y para descubrir más cosas Más secretos Y no sé Lo que salga, ¿no? A lo mejor está el nuevo juego de Duke Season 2 O hay más secretos en el juego de realidad virtual Cualquier cosa lo vamos a ver Así que chicos Muchos likes Y nos vemos en el próximo video